Ay que noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestra en todo tu alegría, esta edad primaveral, tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, esta fecha natal. Y que esta luna plagiada, brinde su luz para ti, vuelvo a Dios hoy que pase, un cumpleaños feliz. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.